La planta herbácea lombricera en la homeopatía se utiliza también para enfermedades nerviosas, sobre todo con dolor en el rostro, o sea, las neurálgicas. Aquí reseño la dirección electrónica de las páginas visitadas con la información sobre el medicamento obtenido de la planta herbácea lombricera. Sirve para tratar la cartitis aguda, la vagina de pecho, dolores de los nervios, dolores de cabeza. La planta herbácea es útil para tratar el estrés y la ansia, pero tiene efectos secundarios, como la somnolencia, el mareo, la impulsión y el dolor de cabeza, entre otros. La transformación vital de la lombricera consiste en eliminar o disminuir su veneno. Para ello hay que tomar muestras de la planta completa, raíces, tallos, hojas y flores, y dejarlas a secar, pero bien, bien secas, para convertirla en una planta medicinal. La lombricera pertenece al reino vegetal y como tiene raíces y parte aérea, corresponde a una planta. En la botánica recurren a la lengua muerta del latín, entre otras, para clasificar a los vegetales. La lombricera corresponde a la categoría de las cormofitas, por tener raíces, tallos y hojas. Dentro de esta categoría se le considera una planta herbácea, poseer de tallo blando y poca altura. La planta herbácea, poseer de tallo blando y poca altura, el agua muerta de la limón, ojo, que es el agua muerta de la limón, ojo. La planta herbácea, se alimenta a la cormofitas, ojo. Gracias por ver el video. Mostrando detalles de la planta herbácea lombricera. Mostrando detalles de la planta herbácea, mostrando detalles de la planta herbácea. Mostrando detalles de la planta herbácea, mostrando detalles de la planta herbácea. Gracias.